La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa? a partir del kilómetro 63 64 como dice volvieron a que ven los incendios tengo precaución no va a pasar de regreso más ancho que el año alrededor de los kilómetros 64 carretera encenada algo bien si wey la verdad es la que brinco para como se va a regresar no se puede regresar no hay retorno aquí despacio wey despacio pon las despacio wey despacio y no han avisado wey déjale aviso a este wey despacio despacio despacio